Y tú, ¿ya tienes la nueva cupo enero dos mil dieciséis de teleweb? Paga tu mensualidad en tu sistema de cable y pírola en cajas y disfruta de tus increíbles descuentos y promociones. Y de más información al cuarenta y cuatro seis sesenta cuarenta o directamente a nuestras oficinas, Avenida Libertad, del mil cinco letra B, Colonia Huehuete. Recuerda, teleweb, si te conecta. Recuerda, teleweb, si te conecta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañe. Ya estamos iniciando con mucho gusto este espacio de noticias. Es un gusto estar aquí y saludándole completamente en vivo y en directo desde nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Libertad, número mil cinco, Colonia Huehuete. Desde aquí sale la señal para todos ustedes. Así es que gracias, gracias por recibirnos. Y le recuerdo que estamos siempre en nuestras redes de comunicación. Estamos en Arroba Nueve Noticias, Facebook Nueve Noticias Atlixco. No lo olvide que también nos pueden encontrar en nuestra página de YouTube Teleweb Atlixco. Y si llevan a la mano el celular, estamos en el WhatsApp doscientos veintidós seiscientos sesenta y uno cero cuatrocientos cincuenta y siete. Este día es viernes, viernes de disfrutar, viernes de estar con los cuates, de la chela, de el cafecito. Y viernes de irse preparando para disfrutar ya de lo que es tanto este como el sábado y domingo porque pues hasta donde tenemos entendido a partir de ya la siguiente semana estarán regresando los chavos a clases. Bueno, pues esa es la invitación y la invitación es también para que se quede con nosotros en esta hora en la que le estaremos dando a conocer por lo más importante que ha ocurrido en nuestra ciudad. Le comento que la Policía Municipal, la Dirección de Seguridad Pública, está convocando a todos los chavos, a todas las personas que quieran participar en la agrupación de policías turísticos. Esta es la información. La Policía Municipal de Atlixco convoca a jóvenes y adultos de veintidós a cuarenta años de edad que tengan la vocación de servicio a unirse a la policía turística. Así le voy a conocer Luis Ángel Mirón, instructor de la Policía Municipal, quien comentó algunos de los requisitos necesarios para poder acceder al puesto. Mira, estamos convocando a jóvenes con edad de veintidós a cuarenta años de edad, con licenciatura terminada o carrera trunca y con un nivel aceptable en el idioma inglés. Eso es para formar parte de la policía turística, ya que ahora les comportamos con la denominación del pueblo mágico y tenemos que cumplir con ese requisito de tener ahora una policía de división turística. Las funciones del policía turístico no distan mucho de las que realiza un policía normal, solo que ellos reciben una capacitación especial enfocada a apoyar a los turistas. Mira, las funciones de la policía turística son iguales a las de policía preventivo convencional, no lo exime de sus responsabilidades como tal, estamos para prevenir el delito. Pero si tienen una especialidad que es en turismo, ellos van a recibir una capacitación adicional a la formación básica policial en lo que respecta al turismo y específicamente de la región. Aparte de conocer el estado, específicamente de la región y para atender a nuestros turistas en fechas importantes como son septiembre, noviembre, día de muertos, la vila iluminada, ya que tenemos mucha influencia de turismo y ahora ha sido ya a nivel internacional. Para cualquier información pueden acercarse a la comandancia municipal en donde se resolverán dudas y se darán a conocer los requisitos para formar parte de la policía turística. En la comandancia de la policía municipal, de 8 de la mañana a 9 de la tarde, tienen la oportunidad de ir a entregar su documentación, les van a dar una serie de requisitos ahí, les van a ir palomeando qué es lo que ellos ya entregaron, qué es lo que les hace falta. En algunos documentos que tienen un poquito de mayor tiempo, como la carta de no inhabilitado y antecedentes no penales, se les va a dar un lapso de tiempo para que lo entreguen considerable y cualquier duda pueden llamar también a la comandancia de la policía. Se informó en Nueve Noticias. En Guatechura también hay varias actividades por parte de la administración, se han entregado mochilas para más de 3 mil alumnos, pero también se está en el proyecto del rescate del centro histórico. Esta es una obra importante porque le busca dar vida, le busca dar un realce a esta comunidad que tanto depende del turismo, particularmente en los días de mayo y en noviembre. Durante esta tarde, autoridades municipales de Guatechura realizaron la entrega de apoyos a campesinos de la región, así como estufas ecológicas y cheques para aquellos campesinos que sufrieron pérdidas durante las sequías del año pasado. Esto como parte de programas a nivel estatal. Al respecto habla Edwin Moracaballero, presidente de Guatechura. Pues bueno, probablemente comentar que el día de hoy vamos a entregar lo que son cheques y continencias climatológicas. Saben muy bien que el campo poblano está asegurado y en el sentido del año pasado tuvimos, lamentablemente, pues disminuyó lo que son el resultado de las cosechas de nuestro municipio. Y bueno, se van a entregar cheques por lo que son las condiciones climatológicas a equidatarios, a agricultores de nuestro municipio. Y esto se va a llevar a cabo el día de hoy a las 3 de la tarde, se está convocando. Además de que se va a hacer la entrega de estufas ahorradoras de leña, una acción que es un notado grande y que únicamente estamos cerrando con esta obra importante para las familias de Guatechura. Asimismo, haría conocer que se tiene el avance del 98% en la colocación de 36 cámaras de videovigilancia en 12 puntos del municipio de Guatechura. Solo que faltan algunos detalles para echar a andar este proyecto. Y ya la colocación de cámaras de videovigilancia, van un 98, 99%, solamente estamos afinando detalles del lugar donde va a recibir toda la información. Realmente estamos afinando los detallitos y en breve estaremos ya funcionando con estas cámaras de videovigilancia. Esta tecnología es una obra sin lugar a dudas importante para nuestro municipio y como nunca antes se había hecho, hoy en día vamos a tener esta tecnología a favor de los ciudadanos para obtener una mayor seguridad. Y además comentar que son 36 cámaras en 12 puntos estratégicos a lo largo y ancho de nuestro municipio. Además comentó que se planea en conjunto con el gobierno estatal realizar el rescate del centro histórico de Guatechura, el cual tendrá un costo de 22 millones de pesos y será a favor de este municipio. Además también vale la pena comentar sobre la rehabilitación de lo que es el centro histórico. Este rescate del centro histórico es una obra que va a costar 22 millones de pesos y que 7.5 millones de pesos son por parte del gobierno municipal. Y en los próximos días se estará iniciando con esta construcción y una vez iniciada esta construcción, pues en próximos meses estaremos viendo este rescate de este centro histórico. Por otra parte también comentar sobre la construcción de lo que es el CESA, centro de salud de servicios ampliados. Esa es una obra muy importante y que desde campaña yo había comentado que no era posible que a lo largo y ancho de nuestro municipio no hubiese un solo lugar en donde cualquier ciudadano al necesitar sana pudiera llegar con facilidad a algún punto en el que dentro de nuestro municipio se le pudiera atender. Y es por ello que desde campaña lo comprometí, desde campaña prometí que íbamos a hacer algo diferente y hoy en día pues bueno tenemos este centro de salud de servicios ampliados que ya va en un 60 más o menos por ciento de construcción. Este ya va muy avanzado y bueno en próximos meses pues estaremos entregando esta obra de importancia para todos los boquichulenses. Se informó en Nueve Noticias. Gracias. 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 No contáctalos para reportar el hecho y hacer tu denuncia aneurimamente. Denuncia aneurimamente. Hey Lupita, ¿tú sabes cómo puedo reportar una fuga de agua? Sí. Claro. Ahora es más fácil. Solo marca 0 73 y te contestan en el GETFAMA. ¿00 73? Sí, así de fácil. 0 73. Ahí también puedes preguntar tu saldo, consultar aclaraciones e información. ¿Y puedo marcar desde mi celular? No, solo de un número fijo como el de tu casa. En Suapama queremos escucharte, marca el 073. Reporta fugas, consulta aclaraciones, marca el 073. 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 Seguimos con más información. Vamos por la siguiente información porque está en pie, sigue todavía en puerta la campaña contra la rabia. Se están haciendo la colocación de vacunas en distintos puntos de la ciudad, en distintas colonias. Así es que hay que participar en esta jornada que es totalmente gratuita. La meta de aplicar 700 vacunas al mismo número de mascotas en el municipio continúa la jornada gratuita de vacunación antirrábica y estas son algunas de las colonias en las que se realizará esta durante el día lunes 5 y martes 6 de abril. Así es, seguimos con la campaña antirrábica. El 4 de abril estarán en el Parque de la Revolución, en el Kinder de la Revolución, en los ejidos de Flores Magón. Las Ánimas van a estar casa por casa, Lomas de Tejaluca, en la Inspectoría y en la Morvaleda, en la entrada del fraccionamiento. Para el martes 5 de abril estarán en Alta Vista, en la Escuela Primaria, en Las Palomas, en Flores Magón y en la Escuela Primaria también en Flores Magón. En Almazán están en las oficinas de la Colonia y en Nieves, en la Capilla. Asimismo, la regidora de salud invita a llevar a sus mascotas al Centro de Salud Urbano de Atlixco, en donde hay un módulo permanente para la vacunación antirrábica. Bueno, invitamos a toda la ciudadanía que participe tanto en la jornada de descacharización, la antirrábica, que bueno, es gratuito y es en beneficio de la salud de la población. Se informó en Nueve Noticias. Ahora también le comento que se está trabajando para evitar la proliferación del mosco que transmite dengue, pero que también transmite paludismo y zika. Ahora que están muy de nuevo estas enfermedades junto con la de chikungunya, se están haciendo las labores necesarias para evitar la proliferación del mosco transmisor. Y la manera más fácil es que usted participe en las actividades de descacharización. Continúan las actividades de prevención de proliferación del mosquito del dengue y chikungunya, con jornadas de descacharización. Y la regidora de salud en Atlixco, Jessica Ramírez, comenta algunas de las colonias en donde pasará el camión recolector. Bueno, estamos haciendo en conjunto con nuestro personal de limpia, se siguen haciendo recorridos dos días a la semana, miércoles y jueves. Asimismo, invitó a depositar sus cacharros directamente en el depósito del relleno sanitario. Para el día 31, en la colonia Reviño, Solares Grandes, Solares Chicos, Chapulapa y la colonia Cabrera. Invitamos a toda la ciudadanía a que saquen sus cacharros, todo lo que ya no les sirve, a que los eliminen, llantas, quiten, todo limpien sus patios, tapen y volten. Se informó en Nueve Noticias. ¡Gracias! Bueno, pues no es un avión, lo que es seguro es que no es un avión, ¿qué será? Y estábamos pidiendo fotos, lamentablemente la persona que nos comentó no tiene cámara de su celular como para compartir la imagen. ¿Usted sabe algo de esto? ¿Usted puede proporcionar unas fotos? Bueno, pues estamos al pendiente de lo que usted nos haga a favor de comentarnos a través del 222-661-0457. Corta y regresamos. ¡Gracias! 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 Siguiente información de los organismos de seguridad y socorro. Esta es una buena información. Con el objetivo de mantener la tranquilidad, orden, paz pública y prevenir delitos de los visitantes y las familias atlisquenses, el gobierno municipal que encabeza el edil José Luis Dalia Ciberra, a través de la Dirección de Seguridad Pública y Gobernanza, llevó a cabo el operativo Semana Santa Segura 2016, en coordinación con las instancias de la Federación y del Estado, durante los días 24, 25, 26 y 27 de marzo, en lugares específicos del municipio de Atlixco, como las principales iglesias, barnearios, avenidas, se obtuvo un saldo blanco en la temporada de Semana Santa. Estos operativos dieron como resultado la prevención de lesiones a personas con arma de fuego o arma blanca, accidentes automovilísticos, robo a filigreses, a vehículos y autopartes. Es importante destacar que durante la distancia de los tres módulos de seguridad y de apoyo ubicados en la 4 Norte y la 20 Oriente de la Colonia Benito Juárez, en la Calzada de los Volcanes y Boulevard Sur Juárez Líneas de la Cruz, en la Plaza Gema, se brindaron 255 recomendaciones a ciudadanos para prevenir las infracciones y delitos, la intervención a 101 vehículos y un total de 83 operativos en sus diferentes modalidades, barredora, correcaminos, módulo de seguridad ciudadana, vecino alerta, giros negros y en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, durante esta temporada, las acciones de tránsito municipal dieron como resultado la prevención de accidentes por medio de la detención de 39 conductores que ingirieron bebidas embriagantes y la revisión de 465 unidades en registro público vehicular. Se informó en Nueve Noticias. Ahora le comento que el CRI está preparando un curso de capacitación para las personas con algún tipo de discapacidad. El propósito es irlas enseñando, irlas incorporando al ámbito laboral, pero que refuercen sus conocimientos, que refuercen lo que saben a fin de que en los días sucesivos se pueda trabajar con ellos, se pueda ver qué opciones laborales hay. Invitar a nuestro taller de capacitación para personas con discapacidad. Este taller es sobre lo que se conoce ahora como imagen empresarial, que es el área de limpieza, pero creo que las empresas han reconocido que es la base de una empresa todo lo que es la limpieza y la imagen. Entonces, estamos capacitando a personas que tengan discapacidad intelectual, motriz y auditiva. El curso se va a dar en el DIF municipal a partir del próximo lunes, que es abril 4, me parece, que será de día lunes a viernes en una hora de 8 a 12. Las inscripciones, el estudio socioeconómico que se le realizará a las personas para saber cuánto pueden pagar, se realizará en el centro de rehabilitación integral y van a poder pedir ahí informes. Todo el material sobre el taller viene incluido y tenemos un cupo límite, un cupo límite de aproximadamente 15 personas para poder pagar la atención que se necesita. Mira, te puedo dictar el número, que es el 4, 46, 21, 34. La verdad, tenemos la fecha límite, la mañana del día lunes, para que puedan ingresar a la capacitación. Quizás debemos hablar mejor esa semana, también el límite, pero de preferencia que ya inicie el día lunes, para que tengan todo el curso completo. Ahora vamos con la siguiente foto que nos hace usted el favor de enviarnos. Gracias por estar en contacto siempre con nosotros en el WhatsApp, 222-661-0457. Esto es lo que nos envían en nuestro auditorio. Mire usted, a propósito de la campaña de vacunación, la señora de la foto así llevó a vacunar a sus cachorros. No hubo pretextos para no hacerlo, considero digno de compartir estas imágenes. Y vaya que sí son dignas de comentar. Mire, efectivamente no hay pretexto y a veces cuando las personas no encuentran ayuda, cuando es complicado, pues ahí está el carrito del mandado y el guacalito. Y ahí están uno, dos, tres perritos de tamaño mediano, que la señora dijo, pues a los tres les toca vacuna este día. Y ahí estamos viendo estos simpáticos animalitos, pero también ahí estamos viendo la responsabilidad de esta señora que acudió a vacunar a sus perritos y está participando en esta campaña municipal de vacunación canina, que se está llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad, en distintos horarios, en distintas comunidades. Bueno, pues eso es lo que tenemos de imagen. Y fíjese que nos siguen mencionando, seguimos recibiendo llamadas a ver si usted logra grabar algo, a ver si usted logra obtener algún video. Nosotros, la verdad, en el primer comercial que le pusimos, salimos a la calle, nos subimos a la escalera de aquí de las instalaciones de Teleweb, que son escaleras de Caracol, subimos a la planta alta, buscamos por aquí, buscamos por allá, buscamos enfrente del Cerro de San Miguel, buscamos enfrente del Cerro de Cristo Rey, buscamos hacia lo que es el Parque del Agüehuete, tratamos de ver hacia el Zócalo de la ciudad, y la verdad es que no vimos nada. Bueno, a lo mejor no estamos muy bien, pero si usted tiene fotos, ojalá y nos pueda compartir, o video, de estos objetos extraños que dicen que siguen sobrevolando la ciudad. Nos decían que primero se veían al nororiente de la misma, ahora se ven, nos dijeron, ya muy próximos al Zócalo. Así es que si usted ve algo, con mucho gusto compartanos su información, compartanos sus fotos, o su cachito de video que aquí lo recibimos, en el 222-661-0457. De todos modos, le comento que en cuanto le pongamos unos comerciales, vamos a tratar de igual, volver a observar ahí en la azotea de Teleweb, a veces que encontramos algo de momento, vamos con más información, porque estamos, pues, ya en este fin de semana se llevó a cabo la celebración del Día del Niño, pero también este día se llevó a cabo una reunión importantísima en materia de responsables de los rastros municipales. Allí se habló del acercamiento, del intercambio de experiencias, pero también se habló de que hoy, sin duda, es indiscutible la necesidad de que todos los municipios cuenten con un rastro certificado, revisado por la autoridad sanitaria. Y es que tan solo en nuestro estado, de tener 217 municipios, solamente 16 de ellos tienen un servicio de esto. ¿A dónde queda la demás carne? ¿En dónde es sacrificado el ganado? Pues, ahí, de manera clandestina. Y con ello va toda la inseguridad que puede usted imaginar por el tipo de carne que se consume, por la forma en que se alimentan a los animalitos. Esta es la información que se dio a conocer al anunciarse el quinto encuentro de rastros municipales, cuya sede será nuestra ciudad. Los 1.000 millones de pesos podría ser el proyecto integral de Santa Rita, en donde la comuna planea la construcción de una central de abastos y camionera, un parque de agroindustrial y la reubicación del rastro municipal, apuntó el alcalde José Luis Galeas Iberra. Sí, el proyecto Santa Rita es un proyecto muy ambicioso, es de verdad, pues, algo que necesitamos, no solo a Tresco, sino a la región. Llevamos muy buen avance, en el sentido de que el nuevo libramiento le da mucha factibilidad, le da viabilidad, porque está muy cerca el terreno que tiene el ayuntamiento para destinarlo a servicios, donde vamos a poner la plazola del productor, la central de abasto, una terminal camionera, un pequeño parquecito industrial, y también podría incluirse en esa zona, precisamente, el lugar donde podríamos poner el rastro. De hecho, ya está en el bosquejo general, en el proyecto general de Santa Rita, está ubicado el rastro municipal. El edil dijo que la inversión es viable, pero dependería de si se hace con recursos extraordinarios o con la participación de la iniciativa privada. Comentó que tan solo para el rastro se destinarán alrededor de 30 millones de pesos, pero lo importante ahora es la construcción del Arco Sur y de la dotación de servicios básicos en esta zona de aproximadamente 36 hectáreas, ubicadas en el sur de la ciudad. Ya estamos incluso, ya hemos tenido acercamientos para poder lograr recursos extraordinarios, solo en ese caso podríamos lograrlo para que fuera o siguiera siendo un servicio municipal dado por el gobierno municipal. La otra alternativa es la concesión, concesionar, que sería la segunda, pero, digamos, pues yo estoy siempre de acuerdo en que si el gobierno tiene capacidades y hace un buen servicio, pues lo siga dando el gobierno. Entonces, primero, estamos proponiendo que nosotros lo sigamos dando. Aunque dijo que la inversión es enorme, aún le restan a la administración más de dos años para poder concretar este proyecto, en el que también se respetarán los predios para la construcción de bodegas a los campesinos que vendieron sus terrenos. Ya en un esquema, digamos que tengamos los servicios, el valor de los servicios, hay dos vías. Una es que logremos los recursos extraordinarios y podamos vender o concesionar espacio a privados con una rectoría normativa de toda la central del ayuntamiento. Claro, nunca perdería la normativa, la... ¿La custodia? Sí, la administración de toda la central, pero con una participación que dependiendo precisamente si el gobierno pone más en servicios, aumentaría el costo de venta de los espacios. Y si no conseguimos o si no logramos el dinero para hacer todos los servicios, se le cargaría, ¿no? Se le cargaría, digamos, se puede hacer un fideicomiso, se puede hacer alguna forma legal donde el gobierno privado pagara eso a cuenta de, ¿no? A cuenta de el espacio. Además comentó que se haría un estudio de impacto ambiental y de riesgos para que dicho desarrollo no cause daños a los recursos naturales ni atente contra la seguridad de las personas. O sea, yo los he recibido muchas veces, han venido los que originalmente vendieron y se están contemplando locales de 100 metros que fue en ese momento que se les ofreció y la construcción de los mismos. Entonces, sí se está contemplando. Yo he estado uniéndome con ellos y ya que, digamos, podamos tener... Primero los servicios, o sea, yo estoy, ya tengo los proyectos de los servicios agua y drenaje y electrificación que es la primera parte. La vialidad de entrada, ¿sí? Que sería, también ya estamos trabajando en el proyecto, cuando nos cuesta el boulevard, las pagamentaciones. Se informó en Nueve Noticias. Base Central de Transporte Terrestre MG Viajes dentro y fuera de la ciudad Taxis, urban y camionetas para fletes Seguridad, rapidez y confianza Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital Base Central de Transporte Terrestre MG Servicio a las 24 horas Llámanos, 44-591-00 Visz a las 24 horas I 전fected Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.